Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más y en este caso estamos en la nueva actualización de Yandere Simulator Actualización del 1 de septiembre y lamentablemente no trae muchas cosas De verdad yo me esperaba el video de las rivales, el nuevo método de eliminación, no sé, cosas más interesantes Pero Yandere Dev dijo que no alcanzó a hacer todo eso Entonces básicamente en esta actualización hay muchos arreglos, debugs, correcciones del juego Y solamente añadieron como dos cosas, no sé si peinados nuevos tendrá, voy a revisar si hay peinados nuevos Pero antes me gustaría explicarles más o menos lo que tiene en mente Yandere Dev para las próximas semanas O para la próxima actualización que va a ser en un par de semanas más O puede que implemente algo en un par de días, no lo sé aún Pero lo importante es que Yandere Dev está trabajando en la nueva intro en la cual podemos ver todas las rivales Y ahí se va a hacer como una presentación de cada chica, va a aparecer cada rival en su escena como podemos ver aquí Entonces ya tiene el video avanzado Yandere Dev, lo que pasa es que le faltan cosas como la música, le faltan algunos audios, algunas voces Y eso lo va a tener más o menos en un par de semanas aún Y también el nuevo método de eliminación Cupido Que es algo muy importante que hemos estado esperando desde bastante tiempo ya Así que son cosas muy interesantes que se van a venir en el juego Pero lamentablemente en esta actualización no hay nada interesante, creo Parece que ni siquiera hay pelos nuevos, solamente es una corrección de bugs Pero bueno, ya vamos a comenzar a ver lo poco que trae esta nueva actualización en 3, 2, 1 Y le vamos a dar a New Game porque quiero saber si al menos al Senpai le pusieron pelos Vamos a crear al Senpai y tampoco podemos crear una Senpai a mujer A ver, vamos a ver en Heart Styles A ver que pelito tiene, Senpai algún pelito nuevo por favor Dime que hay un pelo nuevo, dime que hay un pelo... No, no hay más pelos nuevos, esto era lo último No, no hay nada, nada, nada ¿Algún uniforme nuevo o algo? Nada, tampoco Ok, Yandere Dev, ok, no importa Al menos que hayas puesto algo en el juego Día lunes, vamos a ver, ¿qué hay en mi casita? Tampoco, no hay nada nuevo Vamos a la escuela, por favor, please Tiene que haber algo interesante, al menos en esta actualización Gráficos en Full HD, las sombras épicas y todo a 60 FPS Lo mejor de la vida, boomies Ok, vamos allá, revisando los peinados de Yandere Tiene que haber un peinado nuevo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos más de mil peinados, ya lo sé Así que voy a avanzar rápido Creo que por aquí terminan todos los peinados de Yandere Este era uno de los últimos que se implementaron A ver, dime que sí, dime que sí, por favor Tampoco, tampoco hay peinados Mis pelos, ¿dónde están mis pelos nuevos? Ni siquiera hay pelos nuevos en esta actualización Esto ya es el colmo de los colmos Ok, espérate Aquí está el gato Es el fucking gato que todo el mundo estaba buscando Y nos troleaban con los videos de los gatos Pero aquí está el gato de verdad Es lo único que implementaron, creo Es un gato que pusieron aquí Y me da miedo Me da miedo porque me mira todo el rato Es como que me muevo para allá y el gato me mira para allá Me muevo para acá y el gato me mira para acá ¿Qué onda este gato? Es un gato perverso de la vida Ok, me voy a poner las orejitas Neko Y así puedo hacerle miau al gatito Vamos a ver si le hacemos miau Miau, miau Gatito, muévete Ok, no reacciona el gato Solamente me mira para los lados Pero no hace nada Se queda quieto Tienes que ir al club de jardinería Donde están los cuerpos Gatito, gatito Ok, maldito gato que no reacciona a nada Nos vamos a poner perversos Y vamos a ir con la katana A ver si podemos matar al gato De alguna manera tenemos que poder matar al gato Porque si Yandere implementó al gato Es porque podemos matarlo al menos Por favor, tampoco, no lo podemos matar No se puede matar al fucking gato Vamos allá Vamos allá, maldito gato Vamos, tienes que morir de alguna manera Tampoco, tampoco muere A ver, maldito gato Gato, los huesos te tienen que dar gatito Por favor En serio Le tiro 5 gaster blaster y no muere Miren, 3 Aquí vienen 5, 4 5 gaster blaster Y no muere el fucking gato ¿Para qué lo pusieron entonces? Quizás en un futuro servirá de algo Pero por ahora está igual que los delincuentes Vamos, delincuentes Algún día tienen que morir Algún día tienen que morir Tampoco Tampoco Y ahora se me bugué Y no puedo volver a golpearlos Pero Rival Chan ¿Qué opinas tú de esta nueva actualización? Dímelo ¿Estás feliz? ¿Por qué siempre estás feliz? ¿Por qué no pones otra cara? Maldita bitch A ver, había leído en el blog que hay un nuevo easter egg Salga otra tortuga Creo que sale otra tortuga Pero no pasa nada No sale nada Tortuguita Por favor Esta era una easter egg No me dejen mal Ok, ahí salió algo Salió una tortuguita rosada Y es la pareja de las tortugas más kawais de la vida Esposo y esposa tortuguita A pupú ¡Qué familia más hermosa chicos! Cada vez se están implementando más animales en esta escuela Después espero que implementen un perro, un caballo, una cebra Pero bueno, ya que no hay nada nuevo Voy a intentar ponerme el mod de ébola Y vamos a matar a todos los chicos Creo que esto no lo he hecho Creo que no lo he hecho Nunca se me ocurrió Soy estúpido Este es el mod más fácil con el cual matar a todos los alumnos Ya que solamente es... Ok, empecemos desde atrás Vamos desde atrás, desde atrás por acá No Creo que también no se... También es difícil Ok, ok Si me paro aquí no van a poder escapar No van a poder escapar No van a poder escapar No, el senpai No, 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 no No chicos, chicos, chicos No Ok Creo que los atrapé a todos Creo que los he matado a todos Vamos a matar a esta profesora también Creo que no se me escapó ninguno Quizás alguno la acusó a la profesora No los... La acusaron a alguien ¿A quién? ¿A quién la acusaron? Algún acusete Algún estúpido acusete Fue y la acusó a la profesora Y llamaron a la policía Pero yo no dejé que escapara nadie ¿Alguien la acusó a la profesora? ¿Profesoras? No, no la acusaron Alguien llamó entonces Me encanta matar profesoras así de fácil Y todas las profesoras quedan con su lápiz rojo De la misma posición O quizás se me queda aquí alguna chica Sí Maldita Miku Era la única chica viva La única que acusó Me acusó a los policías Porque aquí es cuando se ponen a llamar a los policías Maldita Miku estúpida Ok, ok Me voy a calmar un poco, chicos Pero es que de verdad Yo quería algo nuevo en esta actualización Y no hay nada nuevo Solamente una tortuguita Y un gatito aquí Pero no hay nada más que eso En esta nueva actualización Qué decepción Qué decepción Así que bueno, chicos Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que al menos Yandere Death Se apiede de mí Y ponga alguna actualización En un par de días Que ponga algún esterec O algún arma nueva Necesito más Yandere Simulator Para mi body Pero bueno Dale un buen like Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!